Bueno, nos encontramos Estamos acá en lo que es el Parque Central de Santa Cruz del Quiché, donde la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché y también del Departamento del Quiché captura a estos dos hombres involucrados en un secuestro. ¿Qué le llamamos de último minuto? Este caso ya llevaba varios días de ser investigado por la Alcaldía Indígena, donde hay una tercera persona, pero esta no quiso ser sometida a esta ley estatal, sino va a ser juzgada por la otra ley. Ahí sí que son estas dos personas quienes van a ser juzgadas el día de hoy con castigo comunitario, también como varios azotes. En este momento pues ya están dando el respectivo castigo acá en Santa Cruz del Quiché. Le llevamos la información de último minuto acá en Rudivisión Noticias Quiché. Ahí sí que esté atento cuando ellos terminen de dar las vueltas de rodillas. Ellos serán sometidos a lo que son los latigazos. Ahí tienen ya las ramas de membrillo por las que serán juzgados esta mañana acá en el Parque de la Concha Acústica. ¿Qué nos puedes comentar de este castigo que estás recibiendo el día? Mi nombre es Daniela Cruz Hernández. Se han capturado por un secuestro. Se han capturado por un secuestro. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. ¿Por qué fue que iban a secuestrar a la persona? ¿Por qué iban a secuestrar a la persona? Me mandaron a secuestrar a la persona. ¿Y quién le mandó? El chino. ¿Quién es el chino? El chino. ¿Él dónde viví? El chino. Entonces ahí. Él contrató a todos los demás. Mis compañeros son el Donis y yo. ¿Quién es el Donis? El Donis que trabaja aquí en el municipio. Cuida el parque. Es un policía. Cuida el parque aquí. ¿Usted es? ¿Esa arma es tuya? Sí. ¿Está registrada o no? No. ¿Dónde la adquiriste? ¿Dónde la adquiriste? ¿Dónde la conseguiste? No, señor. ¿Conoces a tu compañero? No, yo no lo conozco. ¿Ya habías estado involucrado en un caso de estos? ¿Ya habías estado involucrado en un caso de estos? ¿Ya habías estado en otro secuestro? No, es la primera vez. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? ¿Cuál va? ¿Cuál es tu nombre? Esa es de la cruz de Hernández. Bueno, es Medellacruz Gómez, originario de Zacuelta. Ahí vemos que es amigo Chaperón. ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo están acusando? ¿Por qué lo tienen hoy aquí en el parque? ¿Por secuestro? ¿Participaste en el secuestro? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Por qué participaste en el secuestro? ¿Por qué participaste en el secuestro? Porque te mandaron. ¿Te obligaron o porque vos quisiste? No, no, no. ¿El arma que tenés es tuyo o quién te lo dio? ¿Cómo la adquiriste? Está registrado. Está registrado. ¿Cómo hiciste para comprarlo? ¿Cómo hiciste para comprar ese arma? ¿Cómo hiciste para comprarlo? ¿Con el dinero? ¿Cuánto estaban pidiendo de extorsión ustedes? ¿Cuánto estaban pidiendo el secuestro? ¿Cuánto estaban pidiendo? ¿Cuánto dinero? ¿Qué despidieron? ¿20 mil quetzales? Para mí se me dieron 20 mil quetzales. ¿20 mil quetzales? ¿Estás arrepentido? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Estás arrepentido? ¿Qué mensaje querés darle a la juventud? Que me perdones. Te creo que me perdonan. ¿Esto? ¿Qué mensaje querés darle a la juventud? ¿Quién era la persona que ustedes secuestraron? ¿Cómo fue el secuestro? Fue el secuestro. El señor tiene un prensa. Nosotros un trama lleno de prensa. Nosotros le decimos que un carro robamos a juntar. ¿Quién era el encargado de estarlo espiando? Sus movimientos de la persona. ¿Quién era el encargado? Era un pato. ¿A qué hora cometieron ustedes el hecho? A las dos y media. ¿Dónde tenían secuestrado a la persona ustedes? A las dos y media. ¿Ahí lo tenían? Sí. ¿Quién era el mero jefe de ustedes? ¿Quién los mandó? No hay jefe. ¿No hay jefe? No hay jefe. ¿Cómo hicieron para juntarse ustedes dos? ¿Cómo hicieron? Este... La verdad esto es un secuestro que se realizó el 2 de febrero. Allá en el municipio de Chinique. Y la verdad pues los afectados llegaron con nosotros. Ellos tenían casi toda la información. Nosotros lo fuimos analizando. Y cabal pues vimos con el primer culpable para nosotros. Este... Alexander, ¿verdad? Este es el que nosotros identificamos plenamente. Y luego al segundo que identificamos plenamente es al señor Obdulio Odonis. El que cuida el parque aquí en el Santa Cruz del Quiché. Un policía municipal que cuida el mercado. Es el segundo que identificamos plenamente. Porque en el vehículo de él fueron a traer al secuestrado. Y en la casa de él lo tuvieron secuestrado. Ahí lo mantuvieron mientras hicieron la negociación. Y en el mismo vehículo de él fueron a dejar suelto. Cuando ya recibieron 250 mil. En el mismo vehículo de él fueron a dejar el patojo. A dejarlo libre ahí en la... Sí, en la serie A-G. En la serie A-G. Y hay pruebas contundentes de que es en el mismo carro. En la cual... Pues fueron a traer al muchacho. Y en el mismo carro lo dejaron en libertad. Y al preguntarles a ellos, ellos también dicen claramente que el señor Donis está en la casa de él. Donde lo mantuvieron retenido para hacer la negociación. Y en el vehículo de él lo fueron a traer. Y en el vehículo de él lo fueron a liberar. Esto también lo dicen ellos. Y bueno, yo creo que también tenemos un colaborador eficaz. Que también participó en el grupo. Que nos está ayudando a esclarecer, digamos, quienes más están involucrados en este secuestro. Aunque ayer, creo yo, venimos aquí al parque a agarrar al señor Donis. Obdolio Donis, que es un policía municipal. Sin embargo, la policía municipal, la policía nacional civil, construyó la justicia. Argumentando que él tenía una medida de seguridad de parte del ministerio público. Y por lo cual nosotros no pudimos detener a esta persona. La verdad, lamentamos mucho que nosotros como autoridades indígenas estamos luchando para erradicar la delincuencia. Y más esto, un secuestro. Y el ministerio público, pues le da una medida de seguridad a esta persona para que nadie lo pueda detener. Entonces, también estamos pidiendo públicamente al ministerio público. Para que ya hagan las investigaciones para juzgar a los otros. Porque nosotros ahorita estamos juzgando a estas personas. Sin embargo, quedan pendientes dos. Y pedimos públicamente al ministerio público. Para que de inmediato, pues, ordene las órdenes de captura a estas personas. Porque la verdad es que es preocupante todo lo que pasa en nuestro pueblo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, son las palabras de Juan Zapeta. Alcalde indígena acá de Santa Cruz del Quiché. Vemos este caso de secuestro. Donde el que ustedes ven enfrente, pues, manifestó que 150 mil le estaban cobrando para liberar a la persona. Bueno, pues, vamos a entrevistar aquí a Alex. Acá, a otro participante. Alex, coméntenos. ¿Por qué fue capturado usted? ¿Ah? Estópenos, estoy mostrado en un secuestro. Y aquí nada más quiero decir unas cosas y algo. Nada más, sí, participé en eso, sí. Involuntariamente, igual, como haya sido las cinco personas que hicimos, pido al pueblo de Quiché que me disculpen. No puedo pedir perdón porque perdón se le pide a Dios. Disculpen. Yo sé que en los medios esto es nacional y todo. Pero no importa. Pueden hablar lo que sea. Al final la gente no me va a comer. Sí. Estoy, me entregué. Vine, no me entregué. Me van a consultar, jugando fútbol. No hay ningún problema. No hay ningún problema en nada. Quienes están involucrados. Me da indignación también a pesar de que una persona que es de apellido. Ustedes lo conocen. Él fue el que me buscó. No me buscó él. Vino Donis. Yo tuve un proceso. Está el primo de Chaperón allá en la cárcel. Desde allá me llamaron. Sí. Yo tome problemas con él hace cuatro años, cinco años. Desde allá yo digo, ¿y pasó algo? Me llamaron, me estuvieron diciendo esto del otro. Lucio Chaperón se llama. El primo de él. También está Henry López. Me llamaron, me empezaron a me preguntar. Yo tengo un problema. Voy a, voy, voy a, cuando caiga la cárcel, ya saben. Me dijeron que me iban a hacer pedacitos y toda la cosa. Yo les digo, vine y por error y por tortura, yo ya estoy grande. Le comenté a Donis una situación aquí en el parque, porque él se mantiene aquí. Donis vino y me dijo, mira, tengamos algo. A él muy bien. Siempre me ha dicho, venite, hay cortes, hay dinero, venga. Aquí el señor lo lleva, vaya a traerlo. Nunca lo he hecho. Yo estaba, me reivindiqué durante cuatro años. Sí, me reivindiqué. Esto fue un error. Lo lamento, lo siento. Pido disculpas pública a la gente, a ustedes, mi prensa, a Don Juan, a la gente que estuvo conmigo. Disculpen. Pasé seis días, siete días, el día de hoy. Sí. Pasé en una situación muy diferente. Sí. Miren, les digo, aquí hay una persona más involucrada que fue el que vino con Don Juan. Me extraña no verlo aquí, que esté como nosotros. Me extraña, porque también debería estar aquí, ¿sí? ¿Se habla? No sé si le van a dar también los casos, no lo sé. Somos tres, pero nos fuimos capturados, ¿sí? ¿Quién es esa otra persona? El otro le dicen PIN. Aquí lo conocen, ¿sí? ¿De dónde es de aquí? De aquí de Iquiché, vive en Chikurral. ¿Sí? Incluso yo hablé con las personas que son de Maya. Ya les dije que se acercaran a esa persona para que tuvieran cuidado por eso, por él mismo. ¿Ya? Donis. Donis ha sido una persona aquí también. Si ustedes se dan cuenta, trabaja aquí en el parque. Siempre él tapándose, ¿verdad? Me inculpo de que yo maneje el carro. En ningún momento maneje el carro. Él lo tuvo a la persona retenida en su parqueo, en Chitatul, cerca de su casa. Alrededor de cuatro o cinco horas. Ahí lo tuvo. ¿Ya? De acuerdo. Eso de que no se haya entregado, les digo, eso no es de hombres. Yo estoy aquí. ¿Para dónde? Yo sé. Y gracias a Dios estos señores me pidieron. Porque yo sé que esto hubiera sido 40, 50 años en la cárcel. No sé cómo hubiera salido de ahí. Porque al final me esperan allá. Ellos quieren que yo caiga allá para hacerme pedacitos. ¿Sí? Por la situación de que... Y ustedes saben de lo que pasó con Quiroa. ¿Sí? A partir de ahí vienen y ellos me esperan allá. Yo no quiero caer allá. Porque yo me quiero reivindicar de ahora en adelante. Y salir todo adelante. ¿Ya? Aquí vino Pim. Vino esto. Vienen que hubo problemas. Él ha dicho que Don Juan es su amigo y todo. Yo en algún momento dudé del Señor. Lo dudé. Pero a través de este proceso que ha pasado. Simplifiqué las cosas. Y me puse a analizar de que el Señor tiene razón. ¿Sí? Si podemos salir adelante. Y en la juventud les digo. Si podemos salir adelante de esto. No lo hagamos. ¿Sí? Dice que él hizo película o hizo un documental con Don Juan. Que esto aquí allá. Que recibió tanto que Don Juan recibió esto. Yo se lo comenté. Y le digo. No tengo conocimiento. No puedo juzgar. Porque no sé si sea cierto o no. Y esa persona yo la quería ver aquí. Incluso yo no la quería ver aquí. Yo la quería ver en la cárcel. También junto conmigo. ¿Sí? Yo en la cárcel lo quería ver. Desgraciadamente no vino. Desgraciadamente no sé ni por qué no está aquí. Desgraciadamente. También quiero que pague. ¿Sí? Donis es una persona también culpable. No es el primer hecho que tiene. Donis tiene muchos hechos que han pasado. ¿Sí? Vani Martínez. A él. Mandó. Mandó a Pedro. Pablo. Que está en la cárcel. A robarle una moto. ¿Sí? No sé si tuvieron conocimiento ustedes. Aquí se perdieron muchas motos. Mismo señor ponía las llaves. El mismo señor. Las pasaba desbloqueando y tal. Y se van y se las llevaban. Muchas veces me llamó para hacerlo. No lo hice. No lo hice. Estaba reivindicado. Y estaba trabajando normal. Así que disculpen señores. Perdonen. Pero. Pase lo que pase. Y voy a salir a la. Gracias. Gracias señor. Bueno. Son las declaraciones. Son las declaraciones de uno de los detenidos por la alcaldía indígena. Quienes los acusan pues de secuestro. Ahí sí que varios días llevaban estas personas de ser investigados por la alcaldía indígena. Y este momento ya con pruebas que manifiesta la alcaldía. Serán ya castigados por la ley indígena. Con latigazos. Y este chublen que es caminar de rodillas alrededor del parque central de Santa Cruz del Quiché. Es el tema que estábamos escuchando esta mañana. Bueno ustedes ya escucharon las declaraciones de esta persona que que dio la entrevista acá ya capturada por la alcaldía indígena. Un proceso de varios días que fueron investigadas ya estas dos personas quienes manifiestan ellos dos que hay dos personas más que están involucradas en este caso de secuestro. Es bastante interesante lo que manifiesta el detenido Juanito Zapata. Bueno como ustedes saben digamos que cuando una persona está en esta situación hay cosas verídicas y hay cosas que lo usan para su defensa ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos más o menos la información y en un momento se los vamos a dar ya más tranquilo en una conferencia de prensa. Muchas gracias don Juanito. Bien en una conferencia de prensa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Este entrevista? ¿De esos dos? ¿De solo uno de tres? Por esa información que el ruido de Ciudad Noticias Quiché le lleva de último minuto acá en el departamento del Quiché, Santa Cruz del Quiché, en la cabecera departamental. nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo de una corrección maya que se está realizando ya acá en el centro de este municipio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con los Juan de J K ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pino? ¿Dónde? Aquí también tenía que estar sufriendo. ¿Dónde estáスpl Raphael? -Dónde esta? Te lo vuelvo a repetir. ¡Se hombre. duro. Nos hagan a ser responsable. Dónde estos actos, los actos hemos trabajado al pie. O sea, hay que ser responsable los actos uno tiene. Pero es decir, nunca me diste tu carro. Nunca te lo reúsea. Gracias. Con vos a pin acuedarse. ¿If tú no puedo cortar? El accidente de un carro. El doniz se fue de consciente, Nadie fue abusado, todos fuimos por nuestra propia voluntad. Nadie fue abusado. Ustedes ya taparon el paso, hoy no queremos nada. Nadie fue abusado. No queremos una cosa aquí para destruir el alma. Bueno, entonces ya... Él quiere que vienes a la policía. Toma, toma. Toma, no. No quiere por mí, entonces usted lo puede hacer como eso. Ya le dé la toma. Pero yo no quiero preguntarle la cosa. Trae el tronco de las autoridades. Quiero que está. Trae el tronco. Bueno, entonces en esta oportunidad va a ser destruida el arma ante toda la sociedad. Es el mismo que es el cuyo pacto. ¿Qué se hicieron, paulero? Pérense para atrás, ¿dónde? ¿Qué se va a captar? Ahí ya es, ¿dónde? Buena semana. Llámame, llámenos, por favor. Muchas declaraciones. Esta es la primicia, vos. Júscame. Ahí estamos, por favor. ¿En estos momentos va a ser destruida el arma de fuego o la que fue utilizada en este secuestro? Cuidado que eso puede saltarse. Cuidado que eso puede saltarse. Aquí, cálmate. Aquí, cálmate. Bueno, señoras y señores, en esta oportunidad van a destruir el arma de fuego que fue utilizada, según tenemos entendido. Video, video, y me lo mandan. Video, video. Bueno, esto está ocurriendo acá. Están destruyendo el arma de fuego que no sabemos si fue utilizado o no fue utilizado dentro de nuestro secuestro. Pero las personas de la comunidad ya decidieron la forma en la que van a estar en esta mañana de hoy. Bueno, seguimos viendo la destrucción de este arma de fuego. Acá en Santa Cristina de Xoché. En este momento, pues, lo que pueden observar ustedes, pues, no pueden observar esta oportunidad. No tenemos a los tres. ¿Qué? ¿Son los tres? Muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, seguimos observando y seguimos transmitiendo el vivo y el eco para todos ustedes para que vean y escuchen lo que ocurre en Santa Fruta y el Cuche estaremos también transmitiendo el vivo y el eco y le deseo es capaz de alcanzar su cambio tiene un poco que dela es la revista es muy importante ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? Esvin de la Cruz Hernández. Esvin de la Cruz Hernández. ¿La ley le tomó la copa yo? Claro. Vamos a otra pregunta. ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Ustedes lo capturaron aquí o allá en Chinique? Algunos los capturamos aquí, el otro en Sacualpa. El que entregó el arma es de Sacualpa. Esto es un número. ¿Van a llamar ahorita para sacarle la... ¿Para sacar la solvencia? Porque la ley está ahí. ¿Tienen la reposta de roda? Incluso como le digo, que esto se sacó en el pacto. Por las mismas razones. Armas del juez. Tienen reposta ilegal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo hubieran hecho ustedes. Por eso les estábamos enseñando. Está bien, pues, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si nos dejan a mano, pues, por eso le vamos a hacer nuestro trabajo. No, 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 no. ¿Está bien así? Bueno, llamamos para acá al trabajo. Ahí hay una nariz. Entonces, este... ¿El... ¿El otro documento? ¿El muchacho que tiene el documento? Claro. ¿El otro? ¿El otro? Pero al respecto, papá. Es que no tenemos para afrontar. Bueno, esta es información que le llevamos acá en Rubicción Noticias Quiché. Acá en el centro de este municipio donde están siendo juzgados estas dos personas que están siendo sindicadas. del delito de secuestro. Ya llevaban varios días de ser investigados por la Alcaldía Indígena. Donde uno de ellos fue capturado en el municipio de Chinique y el otro en Zacualpa. Desátenlo aquí, por favor. La llave. La llave. La llave. La llave. A verte. La llave. ¿Vamos a hacer una entrevista para que los niños venga el tránsito muy bien? ¡Suscríbete al canal! Estaba escuchando a otra persona que está viviendo la situación. Bueno, es momento de los latigazos acá a estas dos personas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video